es innegable que los videojuegos suelen ser violentos de una forma u otra lo que no queda tan claro es por qué y si esto tiene que ser necesariamente así siempre o sea no pueden existir videojuegos que no tengan violencia o que la incluyan de otra forma en este vídeo vamos a abrir un poco el debate para pensar la cuestión desde otro lugar a ver que nos encontramos a ver la violencia es una parte de la vida es parte de la naturaleza y es parte de la sociedad hay distintos tipos y distintos grados de violencia como también hay desencadenantes distintos para la violencia no es lo mismo la violencia de un estado represivo a la violencia de una revolución popular como respuesta a dicha situación lo que sucede es que la sociedad mal que mal se las ha ingeniado para encauzar la violencia para reprimirla y representarla de maneras que se consideran apropiadas por ejemplo en los deportes que le dan vía libre los impulsos violentos pero baja algunos límites no se puede matar al otro no se le puede dañar pero sí que se le puede correr empujar patear gritar y querer ganar la deuda costa lo mismo sucede con el acto sexual que implica de por sí una cierta violencia en el sentido de que son roces intensos y cuerpos de alguna manera sometiéndose ni hablar del bsm que es violento pero dentro de un barco muy específico los videojuegos tanto como las películas o los libros entran en este terreno son escenarios ficticios donde acudimos a una representación de la violencia cuando jugamos csgo sabemos que no estamos matando gente de verdad y eso es importante porque justamente primero con la oralidad luego con la escritura y finalmente con el audiovisual la humanidad siempre representó sus miedos frustraciones impulsos y fantasías en la ficcionalidad argumentativa los videojuegos son una de estas formas que tenemos para brindar un escenario ficticio y seguro a nuestros impulsos violentos como son los deportes con el objetivo de que esa violencia no tenga rinda suelta en la vida diaria es decir en un punto se juega a matar para no matar si lo pensamos de esta manera de pronto no está tan mal que haya videojuegos violentos como también hay violencia en películas y hasta cuentos infantiles el problema es qué tipo de violencia se muestra en estos videojuegos y cuánta cantidad por así decirlo o sea no se convierte acaso en apología a la violencia si todos los videojuegos son visceralmente violentos el problema de nuevo se da cuando naturalizamos cierto tipo de violencia como contenido casi obligatorio en las narrativas audiovisuales que consumimos vamos a ver entonces cuál es el tipo de violencia que suele haber en los videojuegos y cómo podrían haber representaciones violentas que permitan deconstruir dichos impulsos y finalmente qué pasa con los videojuegos que no incluyen violencia claro lo que sucede es que cuando pensamos en violencia en videojuegos generalmente se nos viene una imagen en la cabeza la mayoría de los fps sobre todo los más conocidos han sido y siguen siendo videojuegos que no sólo estimulan sino que premian y celebran la violencia y la muestran como la única forma de relacionarse con el otro al otro se lo mata lo más rápido y eficazmente posible el mundo es un campo de batalla donde no hay escape a la situación bélica las muertes ajenas no se lloran sólo las propias y hasta ahí y lo peor de todo es que no suele haber ninguna justificación ningún desencadenante para la violencia es violencia y ya masacre porque sí o sea no es pasión desenfrenada éxtasis ionisíaco o venganza y recunda es matar porque se puede al vaciar de sentido la violencia lo único que queda es el desmembramiento morboso es una violencia racional y fría es el medio más eficaz para un fin un fin terrible creo que los juegos de este estilo son los que más naturalizan la violencia justamente por mostrarla como una parte natural del mundo y a su vez por vaciarla de sentido es la clásica de que si quieres un martillo del mundo parece un clavo solo que acá todo el mundo está literalmente diseñado para ser un clavo de hecho se nos ha acostumbrado a que este tipo de violencia es la estándar o sea hay un montón de juegos que se basan en una violencia mucho más extrema como por ejemplo postal o manhunt armageddon o mortal kombat x en el que no es que simplemente peleamos contra alguien sino que vemos cómo se destruyen los huesos y todo el desmembramiento completo pero justamente como estos juegos son conocidos por ser explícita y exageradamente violentos el público los recibe de esta manera como un extremo no dejan de ser violentísimos pero creo que son más problemáticos los juegos como los que nombramos antes que nos acostumbran a que las muertes las armas el confrontamiento y el belicismo en general son lo habitual lo normal seguramente también el hecho de que los videojuegos suelan ser violentos tiene que ver con que el público al que están dirigidos sobre todo en sus primeros tiempos es mayormente masculino y no me refiero a cualquier tipo de masculinidad sino evidentemente la masculinidad más hegemónica posible tipo fuertes que compiten por ver quién es mejor que juegan con armas y soldados el ganador se lleva todo y el perdedor muere hombres que no lloran ni sienten ni tampoco cocinan ni lavan ni se encargan de los hijos no claro al tener semejante target los videojuegos reproducen lo que el patriarcado espera de sus consumidores por suerte no todos los juegos son así menos aún hoy en día pero digo seguramente que algo de esto está impregnado en la cultura gamer entonces acá podemos pensar la cuestión de dos maneras por un lado aún en estos casos donde claramente la violencia es gratuita y efectivamente hace apología al genocidio y es machista y todo eso igual se puede pensar esta violencia como habíamos dicho antes como forma de representar pulsiones de muerte al igual que en películas o libros para justamente reprimir dichas pulsiones o sea claramente no hay una relación directa entre jugar un videojuego violento y luego ser violento en la realidad de hecho puede incluso ser al contrario por eso es que se juega a matar para no matar pero al mismo tiempo la cantidad abrumadora de juegos violentos que son los más consumidos y los más difundidos y aclamados terminan generando un culto a este tipo de violencia desencarnada y fría y nos termina apareciendo algo común en los videojuegos y finalmente también en la vida habrán entonces videojuegos que a lo mejor incluyan violencia pero que de alguna forma inviten a recapacitar sobre estas imágenes violentas o que incluso en vez de celebrarla la muestran como un lamentable último recurso claro que los hay uno de los videojuegos que más ha sido acusado por ser violento es sin duda gta la saga de grand theft auto que nos ubica en la piel de un criminal urbano contiene efectivamente grandes dosis de violencia de todo tipo como siempre la crítica habitual se indigna y se realiza mucho más porque el juego muestra violencia antes que por ejemplo por la naturalización de la población afro latina como criminal o el hecho de que se recompense con dinero el asesinato de inocentes cosas ambas mucho más peligrosas si se quieren porque justamente la violencia del juego es explícita en cambio estos son detalles que pasan más desapercibido como si fueran naturales y no necesitan ninguna explicación sin embargo creo que gta se puede entender de una manera bastante distinta ya en el vídeo sobre la presentación de personajes en videojuegos analizamos la introducción de gta 5 y vimos que las imágenes nos dicen mucho más de lo que en principio aparentan de igual manera podemos pensar todo el juego como una metáfora más abarcativa nuestro personaje no es el único violento cuando cometemos un crimen por más de que sea un crimen menor la policía nos busca y al toque nos dispara y si nos atrapan en realidad no vamos a la cárcel como tampoco morimos y nos matan el hospital o la cárcel implican solamente empezar de nuevo reiniciar el ciclo en la radio podemos escuchar numerosos comerciales de armas y alarmas llenos de testimonios de civiles asaltados que justifican la violencia por mano propia a su vez no hay posibilidad de obtener trabajos que no sean criminales como tampoco existe nada parecido la educación y las instituciones que vigilan y castigan son explícita y descaradamente parte del círculo de criminalidad o sea el gta es violento pero lo que nos está diciendo es que la sociedad es la violenta de pronto el juego cambia cuando vemos que nuestro personaje afro latino es constantemente empujado hacia la criminalidad por la sociedad en la que vive incluso la cámara en tercera persona que lo sigue como en cualquier juego en este caso en particular se puede entender como una cámara de vigilancia que constantemente lo empuja a seguir así gta termina siendo una reflexión sobre la violencia mucho más que cualquier fps antes nombrado lo mismo sucede con hitman el terrible videojuego en el que manejamos a un sicario que no transcurre en un escenario de guerra sino en la pacífica cotidianidad estadounidense borra incluso la justificación corrupta y falsa que a veces se usa del asesinato por la patria o por necesidad acá la muerte es un negocio sin embargo como en gta el comentario social es fuerte y justamente por lo terrible de su violencia nuestro personaje no se camufla como un soldado sino que se disfraza de mozo empleado público hombre de negocios guardia de seguridad lo cual nos dice que bajo las apariencias formales de todo ciudadano correcto puede haber un hitman pero hay más siendo que nuestro trabajo siempre va a ser pasar desapercibidos y no llamar la atención para matar a las personas primero tenemos que estudiarlas ya que todos los personajes tienen hábitos que repiten y esos hábitos son su perdición porque al ser predecibles es fácil atacarlos en hitman lo que realmente asesina a los humanos es su repetitiva forma de vida que tú lees a su vez muchos videojuegos independientes han reflexionado sobre la violencia explícita en los videojuegos y como los usuarios son incitados todo el tiempo a relacionarse de manera violenta el mejor ejemplo sin duda es undertale en el que explícitamente hay una ruta pacifista y una ruta genocida y bueno no me voy a tener mucho en este juego porque para eso ya está mi vídeo sobre undertale que te lo dejo en la descripción pero básicamente el juego nos hace reflexionar todo el tiempo sobre nuestras decisiones y nuestra responsabilidad como controladores de personajes en mundos ficticios lo mismo por ejemplo con this world of mine donde hay que sobrevivir en una guerra pero la supervivencia es una angustiosa desgracia y los momentos de violencia son súper trágicos los personajes sienten extrema culpa cuando tienen que dañar o matar a alguien para robarle su comida las heridas que dejan los combates son gravísimas tanto las psicológicas como las físicas las escenas de combate desnaturalizan absolutamente la pelea espectacular a la que nos han acostumbrado matar algún pobre diablo tan desgraciado como nosotros termina haciéndole peor a nuestro personaje y al enemigo bueno finalmente vale preguntarse por estos juegos que no involucran violencia alguna y los hay muchos incluso a los que tampoco implican competencia porque las competencias se tratan justamente de vencer al oponente sin salirse de la regla del juego todo juego siempre brinda la posibilidad de sobresalir y por lo tanto de competir por quien se luce más pero es verdad que la mayoría de los videojuegos se basan en la explícita competencia en el sentido de ganarle al otro antes de que te gane ya sea derrotándolo en combate en un estadio en una nave espacial o en un colorido y simpático paisaje esto en un punto termina socavando las posibilidades creativas de los videojuegos que al final son siempre iguales matar o morir incluso con videojuegos del tipo open world o rpg en los que además de combatir hacemos pociones entrecambiamos objetos aprendemos cosas pero que finalmente todo gira en torno a combatir más y mejor en este último apartado quiero explorar aquellos juegos que no son combativos que no tienen violencia y créanme que los hay y muy buenos y que generalmente han tenido que soportar una especie de bullying por parte de los juegos triple a misma por ser etiquetados muchas veces como casuales palabra que es un poco despectiva están los juegos casuales y están los juegos de verdad están los jueguitos para chicas y están las obras maestras para hombres siendo que claramente videojuegos que es importante es de verdad es solo un tipo de juego y nada más acá nos encontramos por ejemplo con los juegos de armado de ciudades como cities skyline o faraón donde básicamente hay que armar una ciudad funcional y encargarse de ganar y le falte nada de hecho los juegos de estrategias salvo los que son bélicos suelen estar basados en interacciones desligadas de situaciones violentas y son súper atrapantes lo mismo en los juegos de exploración fundamentales a la hora de pensar formas distintas de hacer videojuegos por ejemplo journey grease other wilds o firewatch entregas que si nos resultan aburridas es probablemente porque nos han acostumbrado a que para que sea divertido tiene que haber un arma y un frenesí constante pero la verdad la experiencia que pueden proveer estos juegos es impensable para cualquier juego como un hacho de fps o rpg lo mismo para videojuegos de acertijos como anti-chamber crayon physics o the witness donde hay que romperse la cabeza pensando incluso en 12 minutes un juego súper interesante donde sí hay violencia pero contenida dentro de un marco muy específico que no apunta al combate ni mucho menos a celebrar esta violencia de hecho al revés hay que tratar de evitarla también hay juegos de simulación como los sims o juegos que tratan específicamente del cuidado como stardew valley o animal crossing donde tenemos que cuidar de nuestra granja o nuestra isla sin grandes desafíos pero con un alto poder inmersivo y súper divertido o sea si no te gusta animal crossing es probablemente porque no le diste una buena oportunidad hay videojuegos geniales como valhalla o red string club en los que básicamente hay que servir tragos y hablar con la gente son la muestra de que hay grandes territorios inexplorados y que los usuarios responden muy bien a esas exploraciones lo mismo sucedió con minecraft que está bien tiene algo de violencia y desafiante pero claramente el principal atractivo no es el combate sino modificar el mundo a nuestro alrededor y es uno de los juegos más exitosos de la historia finalmente me parece interesante mencionar dos entregas que de alguna manera se meten en terrenos que hasta ahora parecían liderados únicamente por los triple a violentos y que sin embargo sin escaparle a una cierta violencia pero sin centrarse en ella proponen alternativas muy novedosas uno es medic pacific world que todavía no salió y que al parecer será un típico videojuego bélico pero en el que en vez de soldados somos médicos o sea no hay que matar sino salvar vidas claro como nadie se le ocurrió por ejemplo hacer un videojuego rpg open world en el que seamos médicos sin fronteras y haya que ir combatiendo el ébola o algo así no sería acaso fascinante el otro juego que les decía es eco donde de forma cooperativa hay que armar una sociedad desde cero intentando que sea sustentable ecológicamente para no destruir el ambiente y en tan sólo 29 días reales desarrollarse lo suficiente como para detener un meteorito que está a punto de estrecharse contra el planeta en estos últimos dos hay violencia pero no como parte constitutiva de la jugabilidad quizá la violencia sea parte del mundo pero no por eso tenemos que cometer actos violentos y mucho menos celebrar esa violencia de hecho ambos juegos apuntan a evitarla lo cual me hace pensar que quizás sólo quizás estamos en el comienzo de una nueva era en cuanto a qué cosas merecen ser representadas en el audiovisual interactivo bueno qué piensan ustedes como siempre si tienen comentarios les pido por favor que los dejen en los comentarios y si vídeo te gustó por favor darle like suscríbete y compartilo que todo eso me va a ayudar mucho ahora sí hasta la próxima